tutorial de programación por diagramas de estados este primer tutorial será el encendido y apagado de un led al presionar un pulsador por medio de la programación de sus estados esta es la simulación que corresponde a este primer tutorial de programación por estados tenemos un led que cambiará de estado cada vez que se presione el pulsador estado inicial es led on si presiona el pulsador hay la transición y el led pasará a off apagado si vuelvo a presionarlo el led nuevamente pasa a on si lo presionó a off y así indefinidamente veamos cómo se hizo esta programación esta es la diagramación correspondiente para indicar los estados de encendido y apagado de un led ese cero es el estado para indicar que el led es encendido ese uno es para el estado que indica que el led está apagado cada estado tendrá una acción que es lo que se ejecutará dentro de la programación de arduino tenemos que la acción parece cero es encender el led y la acción correspondiente a ese uno es apagar el led podemos identificar unas flechas que son las flechas de transición que nos indica cómo son las transiciones entre estados también tenemos las condiciones que ocasionan dicha transición la condición en este caso la ejecutará lo que ocurra con el pulsador p cero si estoy en el estado ese cero y se presiona p cero la transición será hacia ese uno si estoy en ese uno y nuevamente es presionado el pulsador se puede ver que la flecha nos regresan nuevamente a ese cero también identificamos flechas que salen y entran al mismo estado donde se demuestra un signo de admiración y el pulsador p cero esto es para indicar que si el pulsador no es presionado debe seguir en el mismo estado en este tipo de diagramas es muy importante indicar cuál es el estado inicial esta indicación se hace para saber que cuando se encienda la placa arduino por primera vez cuál será el estado asignado aquí se indica que cuando se haga esta acción el estado inicial será encender el led este diagrama se hace con un círculo negro y una flecha de transición sin condición alguna programación vamos a definir los estados del sistema en este caso 2 para hacerlo de una forma ordenada emplearemos la estructura en un nombre estado y internamente colocaremos un nombre para los estados hemos dicho que será led on para hacerlo de acuerdo a nuestra diagramación la forma enumerada es muy conveniente porque este primer elemento el primer elemento que dice led on será el de la posición 0 y el de led off será el de la posición 1 entonces en una estructura enumerada podría ir agregando más nombres para nuestros estados estado estado actual aquí estoy creando una variable tipo enumerada tipo enumerada tipo estado vamos a definir también una variable para leer el pulsador en este caso será p0 setup según nuestro modelo de tinkercat el pin 2 es donde está la entrada es decir el pulsador p0 en el pin 3 está la salida el led vamos a asignar el estado inicial entonces usamos nuestra variable tipo enumerada y le indicamos que su estado actual es led on o sea el estado inicial su estado actual será el estado inicial vamos a también sería muy conveniente usar el terminal y le indicamos para saber en qué estado está sobre todo cuando estamos depurando el programa ya vamos al ciclo principal y usaremos un switch case que también es una estructura condicionada en la cual tendremos todos los posibles estados en este caso serán solamente dos entonces aquí estamos diciendo que en caso que en el primer caso será el caso para ese 0 que es nuestro primer estado en caso de que el estado sea led on encienda el led entonces vamos a programar unas funciones estas funciones para las acciones esto se hace también para tener una forma más ordenada más ordenada de programar sobre todo cuando se incremente la complejidad en los en los programas vamos a ver encender led esto se puede haber programado directamente sobre la estructura switch pero es de esta manera se vuelve más legible el programa sobre todo como ya dije cuando se vaya volviendo más extenso o más complejo cierto aquí se dirá se hace la acción de encender el led dentro de esta dentro de esta puede decir dentro de esta subrutina más que función sería una rutina de encendido de led y hacemos lo mismo para una rutina de apagado de led apagar led apagar led aquí será un low y que muestre el mensaje del led off ya tenemos las funciones nos vamos nuevamente al al switch case entonces cuando el caso sea el estado led on llamamos la función o la rutina encender led vamos a colocar como estamos usando el switch case para cada caso de tener su break el break recordando que hace un switch case es que una vez que se ejecute ese caso el break es para salir del switch y no se contemple la evaluación de otros casos porque ya se evaluó el caso del estado que necesitábamos inspeccionar bueno en el caso de que el estado sea led off miren que es el led on y led off lo sacamos de aquí de nuestra enumeración si es led off debe llamar la rutina para apagar apagar led que falta a programar ya tenemos las acciones pero nos falta programar las transiciones en este caso la transición la va a dar el pulsador p0 entonces decimos que p0 es igual a la lectura digital del PIB3 porque allí es donde está el pulsador hacemos la condición tal como se dio en las explicaciones de gramas entonces si p0 es presionado decimos que hay un cambio de estado entonces si p0 es presionado el estado actual en caso de estar en led on el estado actual será que pase al led off y ahora hacemos lo mismo para el estado led off también el debe tener una transición entonces para led off lo mismo hacemos su transición se lee otra vez p0 el pulsador si p0 es presionado si p0 es presionado y estoy en el estado led off se indica que debe pasar al otro estado que es led on en un montaje real para tal como está se ejecutaría muy rápido el cambio de estado por lo tanto por lo tanto vamos a agregar un pequeño retardo para que dé tiempo a un usuario humano de reaccionar y soltar el pulsador entonces un tiempo bueno de reacción puede ser 200 milisegundos esto esto es para que las transiciones entre estados no sean tan rápidas y sean percibibles con fines prácticos de este ejemplo que se ha desarrollado con esto hemos terminado el primer ejemplo de programación con estados antes de finalizar este tutorial se dejará el enlace de descarga para la simulación en tinkercat con su respectivo código qr y el enlace de descarga que también estará en los comentarios de este vídeo